Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo voy a hablar de 5 prácticas médicas extrañas que se han ido utilizando durante la historia que pueden parecer ridículas pero que muchas de ellas son ciertamente terroríficas. En primer lugar tenemos la sangría, que no hay que confundir con la bebida española con el mismo nombre. Esta sangría consistía en sacarle sangre al paciente, básicamente consistía en esto y ¿cómo lo hacían? Pues lo hacían con agujas, con instrumentos cortantes o a veces también se podían utilizar en diferentes épocas utilizaban sanguijuelas. Entonces, ¿con qué objetivo? Pues normalmente era para equilibrar lo que llamaban humores, que eran diferentes componentes del organismo que se supone que tenían que estar siempre equilibrados y sacando sangre conseguían supuestamente equilibrarlos. En diferentes tratados se pueden ver diferentes puntos de punción para sacar la sangre. En fin, tenían todo un sistema. Esto es muy antiguo desde mucho antes de Cristo y no solo en occidente sino también en oriente y también en la antigua América. O sea que era algo común esta creencia. ¿Para qué lo utilizaban? Pues lo utilizaban para cientos de cosas, para cualquier tipo de enfermedad. Podía ser dolor abdominal, podía ser asma, un cáncer, tuberculosis, una neumonía, una bronquitis, acné, cualquier cosa lo podían utilizar. A veces lo utilizaban como método preventivo para prevenir la inflamación y a veces incluso para tratar hemorragias también utilizaban la sangría. Es decir, sangrabas y aún te sacaban más sangre. Resulta difícil de comprender el mecanismo por el cual razonaban y actuaban de esta manera. Claro, se supone que si una persona está débil por cualquier enfermedad. Si además le saca sangre, lo empeorará, aumentará su debilidad. Los que seguían adelante no era por la sangría sino que era a pesar de la sangría. Serían gente muy fuerte. Aparte de las posibles infecciones que se pudieran provocar. ¿Actualmente se utiliza esto? Pues sólo hay unas indicaciones de lo que se llama flebotomía terapéutica. Flebotomía sería sacar sangre con aguja. Y es en casos de enfermedades como la policitemia vera que hay un aumento de masa de glóbulos rojos o de masa eritrocitaria. Entonces se procede a extraer sangre de forma terapéutica o en enfermedades como la hemocromatosis o la porfiria cutánea tarda en las que hay un exceso de hierro y haciéndolo de forma controlada tiene su utilidad. Pero bueno, en este caso sabes qué es y por qué lo aplicas y hay un control. En fin, es algo para la historia. O al menos eso espero. En segundo lugar tenemos los enemas de humo de tabaco. Es autoexplicativo. No hace falta dar muchas explicaciones, simplemente poner un dispositivo a través del ano hacia el recto humo de tabaco. ¿Para qué lo utilizaban? Pues para muchas cosas. Pero bueno, para dolores abdominales. También decían que para la respiración iba bien, para gente que se supone que se había ahogado para intentar resucitarlos. Fue utilizándose hasta el siglo XX incluso. Pero a partir de principios del siglo XIX fue decayendo su uso porque se vio que el principal principio activo era la nicotina y hicieron experimentos con animales y vieron que afectaba a los pulmones y al corazón negativamente y entonces se fue abandonando esta práctica. Pero al principio pues casi parecía una panacea que podía curarlo todo. Tercero la trepanación. Consistía en hacer un agujero en el cráneo del enfermo con un taladro raspando hasta llegar a la dura madre que es la parte más superficial de las meninges que lo que encuentras en primer lugar debajo del hueso del cráneo y que recubre el cerebro en este caso. Hay evidencia de que es un método que se usaba desde la prehistoria y en todas las latitudes. Intentaban tratar muchas afecciones desde migrañas, epilepsia hasta psicosis y era una forma de eliminar los malos espíritus u otras explicaciones místico-mágicas diversas. A veces se usaba también para eliminar restos de hueso tras una fractura craneal. Los instrumentos utilizados como trépanos eran objetos punzantes, escoplos, sierras y herramientas perforadoras de todo tipo. En algunas culturas conservaban el disco del hueso extraído y lo usaban como amuleto. Teniendo en cuenta la falta de anestesia, el desconocimiento que tenían de las infecciones y las malas condiciones higiénicas podemos imaginar cómo podían acabar las intervenciones. Al menos se puede suponer por los cráneos conservados y las pinturas que representan las trepanaciones. Se usa actualmente. Sé que intervenen en el encéfalo. En neurocirugía hacen craniotomías o craniectomías, pero en condiciones estériles y con anestesia general o local según la situación. Pero en este caso sabes qué buscas, por qué lo buscas y para qué lo buscas. Se suele utilizar para extirpar tumores o accesos cerebrales, en hematomas subdurales, epidurales, en traumatismos cráneo encefálicos... Tiene toda una serie de indicaciones. Cuarto, los tratamientos con mercurio. Ahora se sabe que el mercurio es muy tóxico, pero en la antigüedad se usaba desde occidente hasta oriente para tratar cualquier cosa. Lo usaban como aceite en la piel, lo ingerían y lo introducían por cualquier orificio corporal. Les servía tanto como antiséptico para las heridas como el exire para ser más longevo. Un uso llamativo durante el siglo XX, antes de la era de la penicilina, fue el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, concretamente la sífilis. Por eso decían que una noche con Venus implicaba toda una vida con mercurio. Efectos de la intoxicación por mercurio pueden ser síntomas bucales, caída de dientes, síntomas cutáneos, digestivos, hepáticos, pulmonares, renales, neurológicos y la muerte. Entonces vaya a saber usted cuánta gente mató el mercurio que se usaba en estas terapias. ¿Cómo interpretaban estas muertes? Ni se les ocurría pensar que había sido por el mercurio. Atribuían la muerte a la enfermedad que trataban y a que se habían quedado cortos con la cantidad de mercurio administrado. Es sorprendente e incluso terrorífico. En quinto lugar las lobotomías. Es una de las prácticas más sorprendentes que he encontrado, sobre todo por lo cercana que era esta práctica a nosotros, siglo XX. ¿En qué consistía? En separar con una incisión quirúrgica, es decir, cortar, las conexiones que iban y venían del córtex prefrontal del cerebro, es decir, la parte anterior de los lóbulos frontales. ¿Cómo se hacía? Pues se lograba a través de un pequeño agujero a través del caráneo. La técnica empezó en el año 1935 con los neurólogos doctor Antonio Gassmoniz y el doctor Almeida Lima. Se popularizó durante los años 40 y 50 del siglo XX. En el año 1936 el doctor Walter Freeman y su colega el doctor James Watt introdujeron un método más rápido para llegar al cerebro a través de una esquina de la parte superior de la órbita del ojo usando un instrumento que llamaban orbitoplasto y que era una especie de picador de hielo. La intervención duraba unos 10 minutos. El problema de estas intervenciones que iban a ciegas en realidad no tenían base científica y los resultados eran dudosos y muchas veces lamentables. La mortalidad parece ser que era de un 5% pero muchos pacientes quedaban estuporosos, confundidos y sin iniciativa. No podían llevar una vida normal a partir de ese momento. Las críticas fueron creciendo y poco a poco se fue prohibiendo en diferentes países. El doctor Freeman sin embargo siguió practicando las lobotomías hasta el año 1967 en el que se lo prohibieron tras morir su último paciente por una hemorragia cerebral. El tratamiento por lobotomía fue popular durante la mitad del siglo XX y seguramente era debido a los pocos recursos que se tenían para tratar enfermedades mentales graves y el exceso de población en instituciones psiquiátricas. Con la aparición del primer antipsicótico, la cloropromacina, se favoreció que fuera cayendo en desuso, por suerte. Lo curioso es que al doctor Antonio Egasmoniz le concedieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1949 por el descubrimiento de la utilidad de la lobotomía en la psicosis. Algo curioso. En realidad muchos tratamientos de estos que he nombrado son extraños y a veces pueden resultar horrorosos o terribles, pero eran intentos desesperados de encontrar curas a enfermedades que provocaban mucho sufrimiento y que la gente no podía comprender. Y como ya he comentado, la mayoría de estos tratamientos ya no se utilizan en la práctica moderna de la medicina, o si lo hacen es de una forma muy controlada sabiendo qué se hace, cómo se hace y por qué se hace. Eso no quiere decir que esas versiones antiguas no se usen o que no haya gente que las promocione en mayor o menor medida. En realidad sí que algunas de estas prácticas se proponen desde el extenso campo de las medicinas alternativas o el curanderismo. Mucha gente no lo sabe, pero muchas veces estas alternativas son tratamientos médicos convencionales ya obsoletos y abandonados que proceden de épocas oscuras. O sea, cuidado. Si tienes algún comentario o quieres preguntar algo lo puedes hacer en la parte de abajo. Y si te ha gustado dale a me gusta, recuerda suscribirte y compartir en redes sociales. Muchas gracias.